Un joven de 14 años es buscado por sus padres, el mismo reside en el barrio Arroyopona del distrito de Camburetá. El día de ayer, siendo las 17.30, ahora se recesionó una denuncia por persona que no regresa a su hogar. Se trata del menor, con letra inicial, C-A-S-F-D, 14 años de edad. Este, bueno, quien llegó a realizar la denuncia, su padre, el señor César Sotelo, quien manifestó que él se quedó en su domicilio, estando él en su trabajo con su mamá, y, bueno, le manifestó que se iría de la casa y, bueno, lastimosamente salió y hasta el momento no regresando. ¿Hay algún tipo de información acerca de sus paraderos, si estaría con la zona? Y sí, en este momento está el personal de patrulla a cargo de su jefe, buscando y tratando de localizar a este menor inmediato para nuevamente entregar a sus familiares. ¿Hay algún tipo de información? ¿Pueden acudir acá a la comisaría? Así mismo, según, si tienen algún vecino de información sobre esta criatura, puede llamar al 911 o a la comisaría más cercana o en esta dependencia. Según informaciones de los padres a los intervinientes, tras una discusión, tras una supuesta discusión, el menor de 14 años abandonó su hogar, no regresando hasta el momento, y no se tiene ningún contacto con el mismo. Vamos a ver. Gracias.